Hola, me acabo de bañar y hoy vamos a estar sacando toda la ropa que no me queda de mi closet Es que ya no me quedan, están muy chiquitas y la verdad son desde Asumbergo O sea, yo creo que antes de pandemia, pues ahorita ya estoy más gordillo También saqué unos tachones que usaban prepa, güey, pero hasta tienen pelusa Más tenis que ya no uso y unos tachones que me acabo de comprar pero no me quedaron por la talla Aquí tenemos siete pares de zapatos y tenemos todo esto O sea, el chile sí es un chingo, pero por ejemplo, este pantalón, güey, lo tenía desde prepa también O sea, como siempre algunos de ustedes me preguntan, güey, de dónde compras tu ropa y la chingada Ahorita que ya saqué las cosas que no me quedan, pues déjenme les digo de dónde compro la mayoría de la ropa Miren, de pantalones yo siempre uso Collister porque me gustan mucho, están baratos Pues generalmente para cosas de ejercicio y así me compro Nike En camisas la verdad sí tengo mucha variedad porque a veces me regalan cosas Me las regaló Acapella, tengo H&M, tengo esta que se llama Bruton Brothers que es muy buena Esta camisa era negra, ahora es como gris, güey, pero me duró como cuatro años También tengo Calvin Klein, American Eagle y Lefties porque estas están baratas Y ya para las cosas un poquito más casuales, formales, tengo Massimo Dutti Sara también tengo varias, Armani ya no uso tanto, Antisocial también Y pues los típicos panzarías que estos también ya no me quedan Y ya en Hoodies pues también cambia mucho, por ejemplo, este suetercito es de Massimo Dutti Esta la compré en Shane, luego este es Antisocial y esta me la regalaron Esta tenía ni un poquito bien perros, pero pues ya no me queda Tengo de todos lados y no es muy caro, es normal, ¿sabes? Y pues así quedó mi closet, como pueden ver aquí tiene un chorro de camisas Ahí también tenía esto todo lleno de pantalones Luego aquí ya no más me quedan de suéter, de pants, hay unas Hoodies Y antes tenía de que todo esto lleno de Hoodies también y acá arriba Pero ahora ya no más está acá arriba Y luego aquí de zapatos ya reacomodé un poquito Tengo que limpiar allá abajo todo el fuego Y pues ya, hay un poquito más de espacio Pero y si quieren algo díganme y hacemos otro giveaway en Insta Digo, si quieren, porque en el 2020 participaron 598.766 veces